La cobertura completa al proceso, completa la cobertura, precisamente eso es lo que nosotros evaluamos y por lo cual nosotros evaluamos como cobertura de usuarios, ¿verdad? Y precisamente la denuncia es con el fin de que vayan a Conatel, ya Conatel nos está citando, ¿verdad? A Canadía, como hemos ido, yo tuve 7 horas declarando en Conatel con la entrevista que dice y fui sin ningún problema y respondí las preguntas. De eso se trata. Y ojalá el Conatel publicara la respuesta que yo di, que yo no las he publicado porque es un documento privado, para que vean la opinión que uno tiene sobre el tema. Yo creo que es este debate sobre los medios que hay que dar, Venezuela, y el debate de comenzar por casa. ¿A qué me refiero? Los medios del Estado que nos pertenecen a todos los venezolanos deberían ser los primeros en dar el ejemplo para poder, digamos, tener autoridad y reclamar cuando no hay pluralismo. Y yo creo en el pluralismo, creo en todas las voces. Es más, muchas veces nos cuesta traer voceros, nos suspenden, dejan de venir. Bueno, fíjate. Sí, Vladimir, pero también las personas... Vladimir. Yo no soy jefe de prensa, él habla con el jefe de prensa. Oye, Vladimir, pero también nosotros... Invita a Caprile. Después de interrumpa, Vladimir, mira esto. Ya te puedo hablar, o sea, como medio alternativo en este caso, soy parte de los comités de usuarios, por ejemplo, los medios alternativos, pero también te puedo decir lo siguiente, nosotros hemos invitado a Enrique Caprile, hemos invitado a Freddy Guevara, hemos invitado a los diferentes voceros de la oposición, a los diferentes, y no van. Bueno, aquí estuvo... No van porque ellos dicen que... Yo he estado acá, sí, precisamente, ellos no van a Venezuela en la televisión, porque dicen, bueno, que en el caso de nosotros, que ellos dicen que nosotros no somos periodistas, yo no soy periodista realmente, yo soy un comunicador del pueblo. Yo he ido al programa sin... Y, fíjate esto, ahí hay una situación política que se presenta, que hay una crítica hacia nuestros medios, lógicamente, tiene que haber una crítica, somos autocríticos, y tenemos la capacidad nosotros de dar respuestas políticas hacia nuestro sistema de medios públicos, lógicamente. Pero también hay una situación que se presenta a través de los medios de comunicación privados, muy fácil hablar, atacar, destruir, lo que de repente, como han satanizado, en este caso, a los motorizados, a los colectivos que han sido satanizados. Ha tenido la oportunidad Globovisión y otros medios de comunicación privados de darle el derecho de réplica a estos compañeros que están haciendo una labor. Siempre tienen la puerta abierta para eso. Búscame un programa en Globovisión, un programa en Globovisión... Búscame un programa en Globovisión que inviten a los colectivos, que inviten a los medios de... que inviten a los colectivos audiovisuales que hacen un trabajo que venimos haciendo... Los comitées, pues... Los invito, los comitées. Yo los invito. ¿Ves? Los otros que me deciden, los invito a un debate con la gente que tiene crítica también. Claro. Sería interesante un debate... Pero hay algo puntual, que es el tema de la denuncia. Porque la denuncia no va contra tu programa, Blas, 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 Blas... No, es que no es mi programa, yo no salí por... Ni contra el canal, porque también sabemos que en el canal trabajan venezolanos. Correcto. Todos somos venezolanos. Así es. Nosotros venimos en son de paz, no venimos trancando acá. El problema no son los trabajadores. Ustedes, tranquilamente, conversamos con venezolanos. La denuncia es esta, cuando tú revisas el historial de cobertura de un canal como Globovisión, que ya fuimos a Veneción, de un canal como Globovisión en las coberturas de los procesos electorales, te ves la carencia mediática y el trato que se le dio a las elecciones del 30... Bueno, revisémoslo, porque nosotros lo revisamos antes de venir acá. Para eso vamos a Conaté, para eso vamos a Conaté. Pero lo que yo digo, lo que yo digo... Una acercenación de la información el 30 de julio. Una acercenación de la información. Yo los invito a que vean los números. No hubo despliegue, Vladimir. No hubo despliegue. Pero yo los invito a que ustedes vean la cobertura que le dieron los medios del Estado, por ejemplo, a la consulta del 16 y a la del 30. Sí, pero el proceso constituyente es un proceso constitucional establecido en la Carta Magna. Bueno, hay diferencias con respecto a eso, yo tengo una postura que no la vamos a discutir ahorita. Pero está en la Carta Magna. Con todo y eso, pues yo le he dado cabida, como usted dice, en mi espacio, pero el canal le dio cobertura completa, es más, un operativo incluso de eso. Claro, pero eso lo veremos en la... ¿Están es así? ¿Están es así? Vamos a revisar. Vamos a revisar los impacios. No, no, no. Está vivo, no está vivo, Vladimir. No, 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 no es vivo. Vamos a revisar. Y además, el canal les recibe una documentación. No, aprendido no, hermano. Es transparente, es transparente. ¿Están es así? Que nosotros, por ejemplo, invitamos a gente del gobierno, vienen para acá, y ahí están listas los que han venido, el tiempo que se les dedica. Y bueno, muchos no vienen porque no quieren. Y también nosotros tenemos nuestras observaciones con los medios del Estado, como te dijo el compañero. Bueno, háganla, háganla sentido. Somos comité de usuarios, usuarios. Háganla sentido. Nosotros somos autocríticos. Por ejemplo, ¿qué le observas tú al medio del Estado? Vamos a Globovisión. No, no vengo a hablar del medio del Estado, vengo a hablar de Globovisión. Claro, vamos a dar el debate y invítanos a tu programa. Te invito, los invítanos a tu programa. A veces, mango, tú me pasas una lista a los compañeros que vienen y hacemos muchos programas. Claro, le tengo. ¡Aquí lo vemos todos! ¡Aquí lo vemos todos! ¡Aquí lo vemos todos! ¡Aquí lo vemos! ¡Aquí lo vemos!